¡Hola! Bueno, pues aquí estamos de nuevo para hacer un rico helado de fresa natural y voy a deciros los ingredientes. Aquí tengo yo fresa que ya previamente las tengo congeladas con medio zumo de limón y la vamos a triturar aquí en la Thermomix junto con el azúcar. Las cantidades, como siempre, las dejo en la cajita de info y luego tenemos aquí dos yogurts griegos de fresa también, pero en principio vamos a empezar por triturar la fresa que ya la tenemos congelada. Echamos la fresa con el zumo de medio limón para que no se oxide y la azúcar. He dicho azúcar pero es fructosa, perdón. El helado es totalmente natural, o sea que va sin azúcar y natural. Ahora lo que hacemos es cerramos la máquina, trituramos la fresa con la fructosa y cuando esté batido os lo enseño y ya le ponemos los yogurts. Es una cosa muy rápida y además riquísima. ¿Dónde está? ¿Dónde está el vasito? Aquí. Bueno, vamos a omitir este paso y ahora cuando esté triturado os lo enseño. Bueno, ya tenemos aquí la fresa triturada junto con la fructosa y ahora lo que nos queda es ponerle los yogurts griegos que en este caso son de fresa. De fresa. Se pueden poner naturales, vamos, naturales me refiero que no tenga nada. No tenga ninguna fruta ni nada, pero como el helado es de fresa pues saldrá mucho más cremosito y bonito, más rositas. Aunque ya el rosa que lleva de la fresa yo creo que es, vamos, genial. Estas cositas se hacen muy rápidas, que ahorras un dinero y lo haces en cualquier momento en casa. Y a los niños les encanta. Y así no tienen que tomar tanta azúcar que no es bueno. Venga, ponemos otra vez la máquina cerrada. Le damos para triturar, para batir en este caso. También voy a omitir este paso porque tiene que estar batiendo un ratito y ya luego pues nada. Esto lo podéis hacer en cualquier batidora. No hace falta que sea la Thermomix, pero que sea una máquina potente, un robot de cocina, lo que queráis. Venga, me pongo a batir. Fijaos que cremosidad. Lo he tenido aquí como unos 5 minutos batiendo primero más fuerte, luego un poquito más flojo. Os lo digo por si lo vais a hacer en la Thermomix o en cualquier robot de cocina o batidora. Es una cremosidad y un color precioso. Ahora vamos a poner un recipiente para llevarlo al congelador, que lo vamos a tener pues un par de horas, hora y media o dos horas. Fijaos que cosa más rica. Riquísimo. Y luego ya haremos la presentación, lógicamente. Vamos a dejarlo aquí, que con las manos mías, hija, perdonad, pero es que tengo tan poca fuerza. Bueno, vamos a ponerlo bien puestecito, acomodado, para que veáis lo rico que esto está. Ya está. Ahí, aprovechándolo todo. Venga, me lo llevo al congelador y cuando esté, os lo enseño ya con la presentación. Bueno, pues aquí está el resultado de nuestro helado de fresa. Después de 6 horas en el congelador, pues ya lo tengo aquí presentado. Aquí está la tarrina. Se coge la... Esto de coger las bolas y se moja un poquito en agua templadita para que no se estropee. Vamos, para que no se quede ahí cristalizada. Así que espero que os guste y nada, hasta otro momento, que se descongela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!